Parece de muy mal gusto lo que hizo esa revista. La hija de Arturo Peniche sacó las garras para defender a sus padres y a Charis Seed. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Close Up. La polémica que desató la separación de Arturo Peniche y Gaby Ortiz fue demasiado grande. Definitivamente muchos medios de comunicación hicieron una ardua investigación para averiguar por qué estos dos se habían separado después de 38 años. ¿Qué había acabado con una relación tan sólida? Evidentemente como Arturo Peniche se rehusó a dar muchas entrevistas e información acerca del caso pues medios de comunicación como TV y Notas hicieron de la suya. Y se inventaron, se inventaron entre comillas porque aquí no ponemos en duda cualquier cosa. Pero se inventaron básicamente que Arturo Peniche había tenido una aventura durante el confinamiento con su consuegra Charis Seed. Esto salió a la luz pues ya que habían pruebas de que Charis Seed y Arturo Peniche habían pasado todo el confinamiento juntos. Y Charis Seed compartió ciertas historias a través de su Instagram donde le decía te amo a Arturo Peniche y también pues le decía lo hermoso y lo guapo que estaba porque ajá mis amores esto para nadie es un secreto. Arturo Peniche a sus más de 60 años pues se conserva como el mismísimo galán de telenovela que todos hemos visto. Pero esto fue bastante feo y obviamente conmocionó a toda la familia y decían por qué TV y Notas se está tratando de lucrar con esta información que es totalmente falsa. El primero que se expuso al respecto pues fue Brandon Peniche quien es el yerno de Charis Seed y se molestó muchísimo porque realmente estaban atentando en contra de la integridad de su suegra. Luego Arturo Peniche también salió hablando incluso dijo que iba a demandar a la revista y también a la persona quien había escrito el artículo. Todo esto pasó la semana pasada pero el día de hoy faltaba por pronunciarse la hija de Arturo Peniche quien también se destaca en el mundo del espectáculo y realmente se vio bastante molesta con todo este tema. Tampoco está padre para mi mamá ni para mi papá porque para empezar mi papá es un hombre sumamente respetuoso. Ella pues estaría bastante molesta, bastante indignada con lo que dijo este reportero en TV y Notas porque estaban difamando a su padre y sobre todo pues le estaban causando un dolor bastante grande a su madre quien por cierto la dejaban como si esta señora fuera una tonta. Pero también que Abed Peniche pues no perdió la oportunidad de defender la integridad de la señora Charis Seed y ella lo hizo de esta forma Y no se vale que se metan con la familia, están atentando contra la integridad de Charis Esto sería lo que dijo pues que Abed Peniche acerca de lo que realmente sucedió Incluso ella tanto su hermano comentaron ante los medios de comunicación que la relación que tiene Charis Seed con sus padres pues no es precisamente de hace tres días Esto viene incluso de hace muchísimo tiempo más atrás de que Brandon y la hija de Charis Seed tuvieran una hija se casaron. Incluso Arturo Peniche y Charis Seed se conocerían alrededor de los años 80 cuando trabajaron juntos en un proyecto de drama Algo que también salió a relucir por boca del mismísimo Arturo Peniche fue que tanto Brandon como Khabet no estarían muy contentos con el divorcio ni la separación de sus padres pero que al fin y al cabo ellos lo tenían que entender porque no eran unos bebés y estaban bastante grandecitos Khabet respondió a esto con el siguiente comentario Y bueno la decisión que ellos tomen al final es muy suya, los amo como individuos, ya lo dije, amo a mi papá, amo a mi mamá Ninguno de los hijos de Arturo Peniche ni de Gaby Ortiz pues se han pronunciado de una manera negativa al respecto, todo lo contrario, han hablado muy bien de sus padres y de la relación que ellos tuvieron ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Será que este cuento pica y se extiende? ¿O ya acabarían pues todos esos rumores entre Charis Seed y Arturo Peniche? Los leo acá abajo y por supuesto nos vemos en la próxima de Famous Close Up